El centro de la ciudad brasileña de Porto Alegre, normalmente bullicioso, ahora exhibe un desolador panorama con calles casi vacías, negocios cerrados y comerciantes enfrentando pérdidas millonarias y robos relacionados con las inundaciones. Las crecidas del río Guaíba han causado estragos económicos, estimándose en cerca de 113 millones de dólares solo en la primera semana de mayo según la Cámara de Comercio Local. Con el río nuevamente en aumento, no hay un panorama alentador para esta ciudad de 1,3 millones de habitantes, lo que augura que las pérdidas económicas podrían aumentar aún más. Calles como la playa, parcialmente inundada y sin servicios básicos, reflejan la cruda realidad del impacto de las inundaciones en la vida diaria de la ciudad. Los comerciantes luchan por sobrevivir como Juliano Sobrosa, propietario de King's Moda, quien enfrenta una caída del 80% en las ventas y que se vio obligado a recurrir al comercio en línea para mantenerse a flote. El temor a los robos se suma a los desafíos financieros, dejando a la mayoría de comerciantes de la zona preocupados por el futuro y la viabilidad de sus negocios en medio de la crisis.